Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 7 de enero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7, con el título, El hombre que se hizo Dios y el Dios que se hizo hombre. En el pasaje de hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. Y veremos que la descripción del nacimiento de Jesús es bien breve en comparación a toda la explicación bien detallada que vimos en el capítulo 1. En el pasaje de hoy veremos primero a un Augusto César, un hombre que se creía Dios, que quería hacerse un Dios, y luego el nacimiento de Jesús, el rey del universo, pero que nació en la forma más humilde. Y veremos que el ser humano desea enaltecerse, mientras que Dios desea humillarse. Nosotros los cristianos debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La manera de ascender es descendiendo en humildad y en servicio. No debemos de seguir la corriente de este mundo que quiere exaltarse a sí misma. Debemos de humillarnos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireño gobernador de Siria. Encontramos a Lucas, el buen historiador, que basa el nacimiento de Jesús en fechas específicas en la historia humana. Y aquí el primer personaje que aparece es este tal Augusto César. Augusto César fue el, vamos a decir que el bissobrino de Julio César. Y Augusto César fue el primero en llamarse Augusto. El primero de los César, de los emperadores romanos, que se dio el nombre Augusto. Augusto significa santo o reverenciado. Y hasta ese entonces era un término que solamente se usaba para hablar de los dioses. Augusto César era un hombre fuerte y violento. Un hombre que supuestamente había traído paz al imperio romano, que duró unos 40 años tal vez. Pero no una paz que no era verdadera, sino que una paz motivada por un temor hacia el César. Él usaba la violencia, una mano dura, para controlar a las personas. Todo lo opuesto al verdadero Rey de Reyes que vemos en Cristo Jesús, que no gobierna con mano dura y que motiva a las personas a través del temor, sino que viene a gobernar nuestros corazones en amor. Vemos aquí entonces la soberbia y el orgullo de Augusto César, que se hizo Dios. Yo soy Dios. De hecho, cuando murió César, muchas personas se consolaban y decían, no, no pasa nada porque los dioses no puedan morir. Augusto César no ha muerto, pero murió. Dice aquí en el versículo 3. Entonces vemos que Augusto César, que se cree el Todopoderoso, él dicta un censo. Dice, todos deben de ser censados. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque él quiere enriquecerse. Él quiere que cada uno de los territorios bajo su autoridad le ofrezcan a él sus tributos y sus impuestos. Entonces sabemos que todo Israel estaba bajo el imperio romano. Entonces él manda a todas las personas a ser empadronados, es decir, a participar en el censo, a regresar a su pueblo natal para saber más o menos cuántas personas viven en cada lugar y que pagarán sus impuestos. Así que aquí el Augusto César es un hombre egocéntrico, un hombre que se exalta a sí mismo, un hombre que se engrandece y vive para su gloria. Esto lo contrastamos con Jesucristo, el verdadero rey de reyes. Si Augusto César fue un hombre pequeño y diminuto que quiso hacerse Dios, encontramos a Jesucristo, que es el Dios infinitamente glorioso y grande, que se hizo chico, que se humilló. Vamos a ver la palabra en el versículo 3. Ahora aquí entonces vemos que Augusto César manda a todas las personas a volver a sus pueblos natales. Ahora Augusto César creyéndose el soberano hace esto, pero él solamente es un títere en las manos de un Dios soberano, que él es el que tiene control sobre Augusto César y el edicto de César para que el nacimiento de Jesús sea en Belén y se cumpla la profecía mesiánica que encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice la palabra de Dios así. Fue una profecía de Miqueas 700 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces este edicto de Augusto César sirve solamente para cumplir la profecía mesiánica de que el Mesías Jesús algún día sería nacido en Belén, una ciudad pequeña, una ciudad desconocida. Encontramos a un hombre llamado José Humilde con su esposa María, personas que la verdad no son nadie en comparación a Augusto César o a los gobernadores o a los reyes. Pero estas personas humildes son las que Dios usa para traer la salvación al mundo entero. Vemos aquí que Dios ama la humildad. Dios obra a través de las personas humildes. Dios ama al humilde, aborrece al orgulloso a través de un hombre a José con su esposa María. Y aquí la pregunta que pueden hacer las personas es esta. Pues José sabiendo que María ya estaba embarazada, ¿por qué se llevó a María también 80 millas desde Nazaret hasta Belén en Judea? Y algunos dicen, algunos piensan que fue porque José sabía que María tal vez corría riesgo de ser criticada. Que las personas dijeran, oh, ¿cómo es que tú estás embarazada con un bebé que no es de tu comprometido José? Que tal vez para protegerla, se la trajo con él a Belén. Pero no sabemos exactamente cuándo viajaron a Belén y cuántos meses embarazada estaba María. Pero lo que sí sabemos es que María estaba embarazada y se fue junto con José a la ciudad de David. Donde nació David, que es Belén, una pequeña ciudad desconocida. Como vimos, es para cumplir la profecía mesiánica. Sigue la palabra en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Guau, haya contraste en el pasaje de hoy. Augusto César quiere, que quiere enriquecerse más, que quiere engrandecerse y hacerse Dios. Mientras que Dios, el infinitamente poderoso y glorioso Dios, majestuoso en gloria, se humilla a tal punto que se despoja de su gloria, de su riqueza. Augusto César quiere enriquecerse. Dios se hace pobre y humilde y nace en un establo. Lo acuestan en un pesebre. Augusto César, en su palacio real. Un hombre que no es nada, nada más que polvo ante Dios, pero que se cree Dios. Y Dios que merece toda la gloria y la honra, que se humilla a tal punto, que se encarna, que nace, que toma carne humana y viene a esta tierra, desciende hasta lo sumo y nace en un lugar más humilde, más sucio, más humillante. En un establo con los animales. Hermanos, este es nuestro Dios glorioso. El evangelio es ofensivo. El ser humano que quiere engrandecerse no entiende cómo un Dios tan glorioso vendría aquí a esta tierra a morir por nosotros en la cruz, en la persona de Cristo Jesús. Pero este es el glorioso evangelio. Y hermanos, nosotros como cristianos debemos de seguir el ejemplo de Jesucristo. Humillarnos para servir a las demás personas. Amar a las personas sacrificialmente. No buscar ascender y ser grandes y famosos y recibir el reconocimiento y los aplausos de la gente. Sino más bien seguir el ejemplo de Jesús, que nació en un lugar humilde, le lavó los pies a sus discípulos, murió la muerte más humillante en una cruz. Y por eso fue exaltado sobre todo nombre. Hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús, el Dios que hizo hombre. Humillémonos en amor y en servicio a Dios y a nuestro prójimo. Dios, danos tu humildad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amadas iglesias para Antioquía. Estaremos viéndonos el día de mañana sábado para nuestra oración matutina a las seis de la mañana. Acuérdense que hoy en la tarde tendremos nuestra conferencia misionera. Igual que mañana sábado por la noche a las siete y media de la noche. Nos estaremos viendo hoy para la conferencia misionera de modo virtual. Mañana para la oración matutina. Mañana por la noche para la segunda parte de la conferencia misionera. Y luego el día domingo para concluir la conferencia misionera a las una y media de la tarde con nuestro culto presencial. Los bendiga, amada iglesia es para Antioquía. Amada iglesia es para Antioquía. Amada iglesia es para Antioquía. Gracias.